Soy Arantio Urquía, directora de la red de bibliotecas municipales de San Sebastián y soy bibliotecaria. La respuesta, Nieves me ha preguntado que por qué. Bueno, y voy a decir que porque me gustaba leer. Yo vivo en el centro de San Sebastián y la biblioteca de la Diputación Foral le conocía yo a la bibliotecaria. Y me parecía estupendo porque tenía la misma idea errónea que tienen todos los lectores, que mi trabajo iba a consistir en leer libros. Y ahora, o sea, tú entonces cuando eras pequeña ya pensabas que te ibas a dedicar a algo relacionado con la biblioteca. Pensé que me iba a dedicar a algo relacionado con los libros. Primero estudié Filología. Ahí se ve, Filología Francesa. Es una carrera en la que se leen muchísimos libros. Y después surgió la oportunidad porque de cuando volví a San Sebastián salieron las plazas. Y me presenté, aprobé y aquí estoy. Y bueno, ahora, ¿tú cómo te ves como bibliotecaria? ¿Crees que has acertado con esta profesión? Creo que sí, pero realizo una... Yo no soy, creo, una bibliotecaria luso. Soy una gestora, dirijo una red de bibliotecas, intento trabajar por objetivos, planifico, hago las memorias, gestiono el personal y, sobre todo, planteo los proyectos de futuro. Nada que ver con lo de leer libros. Los libros los leo en mi casa, desde luego, cuando tenga tiempo libre. Muchas gracias.